GOL DE COLOMBIA Hay que tener la calculadora en la mano El gol de Colombia va gritado por nosotros Ahí está, es una buena chance Ya estaremos con Felipe ahí con los números Carmen Rodríguez es el 1-0 Es Lima, ¿cómo estará Perú? ¿Cómo estarán en Lima? ¿Cómo estarán en Perú entero? Claro, porque Perú se queda en 25 Chile aún siendo derrotado Queda con 26 Dicen que el presidente de Perú Mañana daría la mañana alegre Para que no lleguen todos con los ojos rojos a la pega Mañana daría la mañana alegre Para que no lleguen todos con los ojos rojos a la pega Hay que salir a ganar Vamos Perú que tú puedes volver a empezar Estamos en el minuto 74 Recién Perú 0, Colombia 1 Y Perú se lo partió recién con Chosemar y Chosun Ay mamita querida Que es terrible Que es terrible Usted está viendo el video, ¿no? No, lo estamos siguiendo en radio Y por el Twitter Perfecto No, pero es que Más allá de que hay gente que no sirva Que... 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 Sí, y acá va a pasar mismo lo que tenía Lo que todos... Lo que tenía Sí, terrible, ¿ah? No te quiero escuchar, Laurencio Te puedes quedar callado, Laurencio Gol de Pablo Guerrero Pero 1 Colombia 1 Vamos, Colombia Fue Pablo Guerrero Y vamos Chile Gol de Perú, señores 1-1 en Lima Con esto No estamos en repechaje No estamos en Rusia Con esto se acaba Se acaba esta generación dorada Con esto, señores Estamos Sextos Y fuera de todo Lo que tenía que comentar Antes de saber del gol de Perú Más allá de estar pendiente De los partidos en otras canchas Yo creo que Chile ha hecho todo Pero absolutamente todo Para quedar eliminado Y la eliminación Me parece Justa Me parece correcta Dolorosa Pero correcta Se hizo mal El lanzo de traje aparece Por todas las mellanas Malder Perú Gol De Perú Valde de Agua Fría Aparece Pablo Guerrero Minuto 30 del segundo tiempo Ahora hay esperanza para los limeños Mediante el tiro libre Arriba nada Que se nos pira Al empate en Lima Pablo Guerrero Ahora está en 1 a 1 Colombia y Perú En el nacional de Inengo ¿Qué vamos? El gozo Estamos viendo El gozo El gozo La pasión ¿Qué pasa eso? ¿Qué significa ese gol de Perú Que te va a avanzar? Todo mal Porque Carlos Costa Se queda Chile Por ahora Fuera De toda la posibilidad De ir a Rusia El quinto Perú con 26 Nos sacan diferencias Por un gol Con el 98 por otra vez ADN La pasión Que llevas dentro Quedamos en silencio Aquí en la cabina Cristian Arcos Por un cambio en Brasil Diego Sáez Tú me lo detrás Sale con el 8 Renato Augusto Para los aplausos Ingresa con el 16 Hoy todos por la roja Alentemos a Chile Con un asadito No te pude Gol de Perú 76 minutos Guerrero entonces Para el 1 a 1 De Perú viene Chile El centro Offside Va encima Offside Ya vamos a estar Con la Con la numeración Ahí con las estadísticas Con los números Que deja entonces Este empate De Perú-Lima 1 a 1 Guerrero Es el tema Que le decía recién Llega 26 Perú Y más 1 Con este empate Tiene 26 Chile Y 0 Porque está poniendo 2 a 0 Tiene que ser Al menos un descuento En Chile Para poder aspirar algo Aunque En los goles a favor También están iguales 26 y 27 Hace ahora Perú No Offside 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 Gabriel Jesús Decía Felipe Le cuesta un gol A Chile Le cuesta al menos Un gol En estos momentos Está quedando Eliminado Incluso El repechaje En unas Clasificatorias Que han sido así Desde siempre Que han sido así Desde un comienzo Que han sido así Complicadas Disparejas Para Chile Ríspidas No ha sido Una buena Clasificatoria Para Chile Por eso Está terminando Como está Terminando Veamos la tabla Con este gol De Perú Lamentablemente No alcanza Chile Ahí la repechaje Cabezazo Nos vamos a Lima Paolo Guerrero Paolo Guerrero De tiro libre Acaba de empatar Para Perú Estaba jugando Muy mal Perú Y en una pelota Parada El crack Guerrero Pone el 1 a 1 En Lima A estas alturas Chile queda Fuera De la zona De clasificación Fuera de la zona De clasificación Se encarama Perú El empate Es riesgoso Para Colombia y Perú Ya está dicho Porque está jugando Paraguay con Venezuela Y Chile necesita Chile necesita un gol Porque está empatando Está empatando En puntaje Con Perú Pero Tiene peor diferencia De gol Jugadores Han hecho un esfuerzo Muy grande A buscar un gol El Chile necesita Ir a buscar un gol A estas alturas Y los sabrán en el banco Para que griten Comuniquen Usted que está cerca Codillos Sánchez Sí, negro A lo mejor no lo saben ¿Por qué más se pega Un pique ahí? Ya Leymar Coutinho Nos quedamos sin Mundial Por ahora Banderón en alto Muy bien La verdad Salida chilena Estamos a 8 minutos Del término Del partido Nada más Nada más Y el remate de distancia Y el remate de distancia Y el remate de distancia Para buscar la opción Del gol Que nos metía El repechaje Y vino la contra Brutal Terrible Demoledora Y Gabriel Jesús Que lo celebra Y esto también Lo están celebrando En Lima Lo están celebrando En Colombia Y nos está dejando Fuera del Mundial Estuvimos a un gol Estuvimos a 11 minutos Del repechaje Si no cae ese gol De los peruanos Que significa La igualdad en Lima Y estamos fuera de Rusia Y ya no tenemos palabras Para seguir contando Lo que vemos Cristian Arcos Porque nos habíamos ilusionado Porque el primer tiempo Chile hizo un correcto partido Pero esto ahora Se transforma En una pesadilla Y un infierno Sin perder Todos salen Incluso bravo Sánchez Pero al área Está el guaso Es la que lucha Vamos Chile Busca a Roja El disparo Hay mano Hay mano señor Mano No cobre nada Zambrona Contra William Vamos La contra sin porteros De Brasil Va a caer El tercero Y la lápida El tercero Y la lápida El tercero Y la lápida Gol de Brasil Gol de Brasil Gabriel Jesús Gol, 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 gol De Brasil 3 por 0 Vamos Vamos Brasil Dice la gente Gabriel Jesús Y el grito en Lima Gabriel Jesús Y la vuelta Y la vuelta de Colombia La vida La esperanza Para Perú Que se mete en repechaje Chile con esto Fuera de todo Chile eliminado De todo Rusia Chile eliminado Del mundial Chile fuera De la historia De su tercer mundial Consecutivo Gabriel Jesús Que no se elimina Gabriel Jesús De 3 a 0 Cuando Zambrano Termina este partido En lo más seguro El último partido De Pisi Como técnico Va a llamar Porque ya está sin contrato Y tiene que irse Juan Antonio Pisi Nadie no puede parar Hay que salir a ganar Vamos Perú Vamos Perú Que tú puedes volver a empezar Nadie no puede parar Hay que salir a ganar Vamos Perú Si se puede llegar al mundial Vamos Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video